¡Suscríbete! Gitana, vente conmigo que yo te voy a cuidar Sabes que conmigo el amor no te va a faltar Contra viento y marea por ti voy a pelear Comprar una fusca si por ti hay que matar Yo tendré contigo los detalles más bonitos Conseguiré que baile para ti el farruquito Me he criado con tus primos desde pequeñito Al compás de los chichos y de los chunguitos Que es gitano, no sinelo, pero sabes que es chanelo Tú sabes que es calor, yo también lo puchelo Sabes que soy sincero y sabes que te camelo Que te vuelvo loca y en cuanto te disquelo Lo que vale solo sé Que me cuidarás y me amarrás también Pero si me ves contigo de la mano Y habrá problemas con mi padre y mi hermano Por las tradiciones son cosas de gitano Por las tradiciones son cosas de gitano No, 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 no Pero si me lo da, si me lo da ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.